todo sea por la foto señores vaya una de las tomas más épicas que puede venir a hacer uno acá no es por incitar a que lo hagan porque esto como lo repito es bajo su propio riesgo porque miren ahí andan ya los sopes diciendo ah mira ese almuerzo seguro Guatemala sin duda nos ha dejado impresionados con su belleza su naturaleza y su gente y tan solo en el departamento de Huehuetenango hemos encontrado una variedad de lugares turísticos de visitar llamas hasta lagunas encantadas y siguiendo con nuestro recorrido nos movimos al área de Nentón ya que aquí se encuentra uno de los hoyos más grandes de Guatemala el hoyo el cimarrón y en este día te traigo la guía completa de cómo llegar y sugerencias así que quédate en el video para no perderte de esta aventura eso es lo que puede suceder en cualquier aventura que no se nos pinche una llantita lo bueno es que no está pinchada al 100 solo se le está saliendo el airecito ahí medio la van a arreglar no es que está desinfladita es importante entender todos estos instrumentos señores pero es más importante que cono no ese cono viejo te ven desde de allá de Chiapas ahí para la policía RT pero sí muy importante señores cuando vengan a hacer recorrido turismo con su propio vehículo siempre andar bien armado con su mica con su llanta de repuesto para echarle aire o igualmente sus triangulitos o sus super conos así como estos nos dirigimos hacia el lago internacional sin embargo en el recorrido o en el camino hacia ese lago podemos encontrar otro punto turístico de acá de Nentón el cual es el Hoyo el Cimarrón como pueden ver aquí ya traen hasta una excursión nosotros hemos dejado el carrito por acá el parqueo es bastante amplio aquí también tenemos la caseta donde tenemos que hacer nuestro pago y nos da la bienvenida hacia el Hoyo el Cimarrón les dejo un poquito acá acerca de los precios los nacionales son 20 quetzales niños 10 parqueo y también para los internacionales el lugar también tiene su baño y eso es prácticamente todo lo que podemos encontrar uno paga y de ahí sigue este camino hacia el Hoyo el Cimarrón bueno vamos a iniciar este recorrido hacia el Hoyo el Cimarrón estábamos viendo que son aproximadamente dos kilómetros no lo siento tanto sin embargo ahorita las dificultades podría llegar a ser este sol abrazador así que una de las recomendaciones es aplicarse mucho bloqueador solar otro traer buen calzado ya que el terreno es de bastante terracería otro es traer agua y una gorra para que no te esté quemando la cabeza y luego traer esos ánimos aventureros que no pueden faltar a la hora de hacer este tipo de turismo nos mencionaba la persona encargada de que el camino está bastante señalizado y si aquí comienza que dice la entrada y nosotros nos vamos en ese sendero prácticamente todo el sendero está como así de rocas para que pueda uno ir seguiando y no perderse nosotros antes de venir consultamos acerca de un guía si nos podría traer a todas las actividades de Huehuetenango que nos cobraba 230 dólares sin embargo nosotros decidimos ya que en El Salvador nosotros vamos al lugar vemos el videíto vemos videos antes de ir al lugar cómo llegar y todo eso así que nos dimos la tarea de investigar un poquito y dejarnos venir así sin guía así que nos ahorramos esos 230 dólares se podría decir para venir acá no necesitas guía tampoco e igualmente para los otros puntos turísticos el lugar está justamente a un lado de la carretera principal por eso es que no necesitas un vehículo 4x4 llevamos unos 12 minutos caminando no se siente tan matado el recorrido hasta aquí pero ya empezamos a ver los ascensos vamos a pasar por todo eso de ahí y que poco a poco la dificultad va subiendo pero igualmente los ánimos también a pesar de ser una sola bastante árida lo bueno es que en el recorrido encontramos varios arbolitos donde uno puede descansar y se siente una brisa fresca esto sí o sí es bastante necesario en este tipo de recorrido para no sentir tanto tanto el poder de este sol abrazador aquí vamos allá a iniciar un poquito de ascenso porque venimos de casi que planicie y ahorita sí ya inicia lo perro como decimos allá como van mataditos bueno ya subimos la primera subida matadora del recorrido desde aquí desde aquí alcanzamos a ver allá donde hemos dejado los vehículos hemos recorrido prácticamente todo eso se mira cortito desde aquí pero es matado señores pero aún así para que vean que se puede venir con toda la familia medio despacito ahí vienen con la bendy ve así que así que está recomendado hasta ahorita vamos a llegar al hoyo yo lo he visto en video así que por eso digo que está bastante recomendado pero vamos a ver cuánto nos falta un círculo es cierto tienen como un círculo como que han formado algo creo que un glande pero sí nos está sorprendiendo que está rodeado completamente de montañas muy bonito y nosotros venimos aquí en el recorrido pero nos sorprende hasta el zacate viejo hasta el zacate como esta hierba es de un color así rosadito muy bonito cosas que nos podemos encontrar acá en Nentón Huehuetenango cuando andábamos en Huehuetenango pero la zona de Chiantla encontramos mucha variedad de pico de gallo y aquí encontramos esta rosadita vaya por fin ya vamos llegando creo yo que significa que estamos en el kilómetro 2 y ya falta poquito señores ya falta uno a pocos pasos de llegar al hoyo el cimarrón ya llevamos aproximadamente una hora casi casi la hora pero porque vamos a un paso de que llevamos los niños vamos descansando en cada sombrita así que la llevamos bien tranquilos yo no me siento para nada cansado porque vamos justamente a un paso a nuestro propio ritmo ya si la veníamos acelerando quizás si se hace unos 30 minutos hasta aquí ya nos están tirando el llamado que por fin estamos a pocos pasos después de una hora y unos 4 minutitos ya estamos a punto de ver uno de los hoyos más grandes de Guatemala y por fin hemos llegado de donde empieza al hoyo el cimarrón joder y y que miedo se siente estar acá justamente a la orilla porque son aproximadamente 200 metros de profundidad este hoyo tiene distintas historias distintas creencias incluso envuelven hasta los extraterrestres o igualmente que cayó un meteorito o infinidad de cosas pero la más creída o la que yo creo es de que posiblemente en el pasado esto fue un cenote igual a los que estaban en el cenote candelaria y las diferentes cenotes que están en chiapas pero hubo filtro de agua alguna grieta que se fue el agua de acá y quedó específicamente así un hoyo enorme bueno para que vean que cuando vengan por acá es zona natural de lo que te puedes encontrar son serpientes acá el señor se encontró una víbora cascabel aquí ya le quitó la piel y por dónde la encontró en la milpa estuve viendo un par de vídeos de que acá también hay animales hay en los riscos se pueden ver aves que habitan justamente a las orillas de estos peñascos es increíble lo que podemos encontrar acá en mentón huehuetenango mira entre entre las poses que podemos venir a agarrar con cuidado con cuidado ahí porque si esta muchacha se hace una mano en falso porque la mano tenía ahí se va a ir en todo este precipicio dios guarde hay señor bendito que haces ay señor bendito nombre pero esto no es sonar segura aquí es y es bajo tu propio riesgo si aquí se la voz y aquí está bastante frágil la tierra podramos podríamos ser las últimas tomas que hagamos todo sea por la foto señores no hay que soltarlo lo puedes desnivelar vaya una de las tomas más épicas que puede venir a hacer uno acá no es por incitar a que lo hagan porque esto como lo repito es bajo su propio riesgo porque miren ahí andan ya los opes diciendo a mira ese almuerzo seguro algo que sí estamos notando es de que a pesar de ser una zona turística no le han quitado para nada lo natural es decir aquí no vas a encontrar una señalización hasta aquí no pase aquí no vas a encontrar una barrera aquí no vas a encontrar una malla que te detenga si te caes y te deslizas todo es bajo tu propio riesgo eso le da un plus adicional a la aventura pero igualmente tienes que tener en cuenta de que al andar niños acá no se asomen para nada en esta zona por eso mi hermano venía con niños y se tuvieron que quedar en aquella zona de acá porque a veces los niños andan corriendo y aquí un paso en falso y hasta ahí se acabó esta zona de aquí es un poquito de piedra rajada sin embargo nos comentaban los del lugar por aquí lo que llevaban la serpiente de que es bastante seguro todo esto es firme nunca ha pasado algún accidente de que una gota una roca de estas se desprenda o también que alguien se haya caído una de las actividades también que podemos venir a hacer acá es rapel sin embargo eso sólo lo estuve leyendo en un par de artículos del lugar pero no tengo los datos de quién hace esa actividad hay así que ahí comentame si te atreverías a bajar en este hoyo haciendo rapel en nuestro siguiente recorrido seguiremos en el área de Nentón y esta vez visitando el nacimiento del río Jordán y el río Lagartero además saltaremos a uno de los cenotes más bellos de Huehuetenango así que suscríbete para no perderte ninguna de estas aventuras que tenemos por este bello país nos vemos en la próxima viajeros